Pfff, el vídeo de hoy va a ser, madre mía, que ganas tenía de que llegara este día Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Pocas cosas me hacían tanta ilusión como las piezas que vamos a montar hoy en la Erox El proyecto va a cambiar, la Erox va a cambiar Estas piezas, y lo digo sin exagerar, son de las que más ilusión me hacían de todo el proyecto en general Queda otra que también va a estar muy guapa, pero estas... Otra liga, otra liga, es que no me puedo ya ni contener El caso, y para no alargaros más, porque ya lo habréis visto en el título, en la miniatura, en todos los lados No sé si estáis preparados para esto Y tú tampoco, bro ¡Bum! Increíble Madre mía, tío, estoy demasiado contento Buah, durísima esta, vaya tela, brother Pfff No puede ser, tío, no puede ser Los dos faros, el de adelante y el de atrás Espectacular Los que yo quería, como yo los quería Perfecto Y no me voy a enrollar más, porque me están esperando para ir a montarlo Como siempre, el buen fin es, estáis esperando y vamos a montarlo todo ya Y también, como bien he estado lisqueando aquí en la green Olisquea esto, bro Bien olisqueado Esto es la botella expansora de agua Que cuando se calienta la moto últimamente, pues se ve que por ese agujerillo Pierde agua y empieza a perder a chorro Así que he comprado una botellita nueva y así dejo la moto ya a la perfexado Buen material tenemos, eh Madre mía, que contento estoy, tío Como un niño, tío Como un niño Voy a cargar todo esto y me voy al bajo a montarlo todo Espectáculo, espectáculo, espectáculo Espectáculo o no, hermano Díselo, díselo, bro, díselo Vale, y también para los que me preguntáis por el Peugeot Está aquí, sí, lo sé Pero dentro de nada va a entrar al taller Os lo prometo que ya está, ya tengo cita y todo Así es que, tranquilidad Tranquilidad, que más ganas que yo Os puedo asegurar que no tenéis ninguno de vosotros Ahí está, el bicho, tío Aquí está Dentro de poco, dentro de poco Hoy toca bichita Vale, ya hemos llegado Aquí está el bichillo Aquí el BM del Cineas Aquí una zip, toda tostada Lo que me refería cuando os decía que perdía agua Es que podéis ver el neumático En cuanto se calienta un poco Mira Pierde a chorro Ahí está, gotitas Y como veis toda esta parte Veis toda la parte de la horquilla y todo Está todo, todo, todo Súper chopado Y os preguntaréis ¿De dónde viene eso, bro? Pues viene de ahí Por eso mismo Hemos comprado una botella nueva Porque por ahí tiene un poro Y pierde toda el agua Y sale a chorrísimo Como podéis comprobar aquí Lo bueno es que todo esto Y mucho más Se va a solucionar Right now Vale, Cineas ¿Qué te parecen las cositas, tío? Es un buen baronero Tío, están insanas No me digas que no Sí, sí, sí Estás comportado La verdad es que me comportas Para Navidad, para mí Madre mía Han llegado los Cineas magos, tío Los Reyes Cineas, ¿eh? La botella da un poco más igual Pero lo demás El nivel de insanidad O verme Porque he escogido Estos dos faros Primeramente El de atrás lo he escogido Lo más negro posible Porque va a combination perfecta Y porque el más negro posible Es el que me encanta Y he de decir Que este faro Ahí veis Cuando lo montemos Se verá bien Que lleva la luz de freno en medio Y a los lados Lleva intermitente Por lo tanto Estas mierdecillas Van a desaparecer Los intermitentes esos Van fuera Y se quedará solamente Eso Con intermitente incorporado Y el bifaro de adelante He escogido este Porque si veis Que esto se queda así Tiene las cejas así Marcadas como si estuviera Enfadado Y también he escogido Este faro Porque voy a poner Por aquí Las distintas opciones Que hay de faros De bifaros Para la Erox Y este Clarísimamente Era el que más me gustaba Por lo menos a mí Cada uno se gusta Pero este para mí Es el más crema De todos O sea me encanta Me gusta mucho más Que el resto Ese es el faro original O sea el cambio Va a ser Bastante notorio Por lo menos para mí Y la combinación Con todos los demás negros Creo que va a ser Espectacular He echado un vistazo A esa miradita Porque va a durar Más bien poco Vale pues después De unas cuantas pruebas De cableado Aquí nuestro colega Alphineas Lo ha dejado perfectamente Lo ha programado Y ahora lo tenemos aquí ready Lo ha programado Para que encaje la ficha Directamente Con esta ficha de aquí Y así el faro Sea de quita y pon Perfecto Y ahora vamos a probar La configuración Que hemos hecho Para que veáis Cómo se va a ver el faro Cuando lo enchufemos A ver dale Vale como veis Está todo encendido Los dos ojitos Increíble Los dos ojitos Encendidos Y cuando le da A las largas Se apagan Se apagan los ojos Y se encienden las lágrimas O sea así Todo encendido Y vuélvele a dar Porfa Y así sin ojos Y se quedan solo Las lagrimitas Increíble Increíble Tío la sangre de uno a dos tiempos Aquí la tenemos chavales La sangre de uno a dos tiempos No nation fandom Side by side Like Hoven Yeah Yeah Them guys to stand up Breaking through your soundbox At any time of day Look at what the brand of Now we in the skybox And we floating through the airwaves But look at life Used to stay up late Watch a nigga night Now we booking flights Staying in B&B's It's five at night People move funny With business I let them see my wife Cause she don't take shit from nobody She swear she always right Yeah we live in life But them the lights I don't do shit But later pipe When it's late at night Es oficial bro Menuda crema tío Menuda crema Faro delantero Completado Y ahora vamos a por el de atrás Que en teoría tiene un poco más de jaleo Nada que se te resista bro Back in my bag yo Conscious Iso Diamond Back in my bag And I ain't gotta brag I do this shit for real When we was down And we had nothing We had to share a meal We put the shit in overdrive With no steering wheel Shorty throw that thing Back in a pair of heels Yeah and she be riding on that thing Like a Ferris wheel Yeah I love them Dark skin Brown skin Caramel You know I had to bring her to the hood Like she carrying silver When she keep on turning head Cause when she woke that thing Jiggle jiggle And we going back to back On them like we Huey and we Raleigh This that back in my back flow We back again so highly This that back in my back flow We back to change the climate This that back in my back flow We bring the force like Tommy Back in my Back in my back flow Back in my Yeah yeah Back in my back yo I'm back in my Yeah yeah I'm back in my back yo I'm back in my This my Back in my back flow Back again Yeah we keep on stacking And what's happening Everything in Gucci Got me feeling like I'm dapper then Life has been a movie Y algo pa'l video Hola gordo Y bienvenidos al canal Jajaja Que guay Por favor Podéis parar Sales en el video eh Hostia que susto me ha dado Que si me ha dado Tengo las zapatillas Y he dicho vale Hostia Bueno chavales Como todo buen mecánico Una moto perfecta No podría ser Sin que sobre un tornillo Tal cual Eso es así hermano Están todos los tornillos puestos Pero sobra uno Pero falta uno Está bien Un día más El Phineas se comporta Voy a tener que ponerle un sueldo Porque esto ya es Esto ya es Mano Eres el mejor Genio bro Las cosas se van cumpliendo Como yo pensaba Espectacular Tomas épicas Yeah Motherf***** I've been modified Fortified Fitting like a motor car I ain't regular I feel like Jordan wearing 45 Traumatized Victimized Seen some of my niggas dive Lock you off a base With a bat When them niggas slide Homicide Genocide Televised Emphasize Perpetuating war Tell that niggas He gon' pick a side Hoodtop From hoodlates Now niggas doing dope lines Don't run into the cops That's a bitch Niggas exercise Don't run into the cops That's the motto I don't see it coming to an end Like legato Niggas get chipped Like cicados Bueno pues ya habéis visto como quedan los faros Tanto adelante como atrás quedan espectacularmente guapos Pero lo vais a ver esta noche para que veáis la función, como alumbran y todo Vamos Buena nit, ya estamos aquí de nuevo Me he venido aquí al puentecito que tanto gustó A mí por supuesto también me gustó mucho Por eso he decidido repetir Pero ahora ya con los ojitos tanto de adelante como de atrás Así es que dentro de unas épicas He 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 ha Y bueno también os voy a enseñar ahora Obviamente me he venido de noche aparte por hacer unas épicas guapas Para enseñaros como se ven los ojitos tanto de adelante como de atrás Así es que vamos allá Aunque también os he de advertir que ahora mismo falta Parece ser que una resistencia a un releo o algo así Porque ahora lo vais a apreciar sobre todo en el faro de atrás En el faro de adelante no hay ninguna diferencia Pero en el faro de atrás sí que se aprecia que la parte de en medio no alumbra tanto Os lo enseño y ahora lo comprobáis vosotros mismos Bueno como veis Es que me encanta, me encanta, me encanta Hemos configurado para que se vean las lagrimitas y los ojos a la vez Y si le doy aquí al botoncito Dejo la cámara en el suelo Solo se ven las lágrimas Y si le doy otra vez al botoncito Ya se ve todo A mí ambas configuraciones me gustan mucho Pero esta sin ojitos y que solo se ven las lágrimas Me parece preciosa tío Se ve toda la carita enfadada ahí Brutal De noche no se aprecia tanto Pero como podéis ver en la parte del medio Parpadea más que el resto No sé si se apreciará en la cámara Y cuando pongo un intermitente se queda fijo Y veis como el faro del medio reduce bastante el brillo del LED Eso es por lo que os comentaba yo de la resistencia Si voy dando al gas a ver si lo puedo mantener Espero que os haya visto que cuando le doy al gas La luz del medio alumbra mucho más El freno va más Y los intermitentes parpadean O sea que la moto encendida le da la fuerza que necesita el faro Para que funcione correctamente Me ahogo y todo tío Solamente quería que supiera Y supongo que como he dicho antes Se habrá notado durante el vídeo Que esto me hacía una ilusión brutal Y estoy muy contento De tenerla aquí y adelante Del resultado De como que es que está muy guapa Y está como yo quería Es que tengo demasiado buen gusto tío Es lo que hay Así es que nada Espero que se os haya contagiado Un pelín de ilusión Aunque sea O al menos que os hayáis entretenido Y yo me lo he pasado muy bien Soy un pelín más feliz que ayer Que eso es lo importante Espero que os mole mucho la Eros Dejadme en los comentarios Que os parece Espero también que os hayan molado las épicas Tanto de día como de noche Para que vierais el contraste De como se ve Con las luces y tal Y de noche Haciendo ya su función A la perfección Un abrazo muy fuerte Y nos vemos la semana que viene Chao Joder Qué guapa está tío Cómo brilla estas luces Bueno voy a acabar el vídeo ya Porque es que Me voy a quedar aquí un ratito La verdad Admirándola Qué guapa está De lo que era A lo que es Qué barbaridad Qué buen trabajo Cuánto trabajo Merece muchísimo la pena Hacer lo que a uno le gusta Buenas noches Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!